¿Y cuál es la propuesta? Vamos a reírnos en defensa propia para que sea lindo estar vivo. Vamos a reírnos de nosotros, de nadie en especial, en particular, porque ¿cuál sería la gracia que yo desde el escenario? Con el micrófono, con la ventaja, con toda esta ventaja que tengo a mi favor, fulano, la señora, ay ya ya, no pagalo para eso. Vamos a reírnos de nosotros mismos en defensa propia para que sea lindo estar vivo. Porque hay gente que parece que tú vienes enojada de estar vivo, ¿viste? ¿Y cómo que andan con cari? Culpa. ¿Losotros vienes estamos en el barico, un niño en la cara? ¿Y qué te pasa que está con esa cara más larga que va a ser colgada en un clavo? Ustedes dos lo ven a los chistes, ¿no? Se lo imaginan y lo ven, están en el festejo porque ya lo ven. A mí me encanta la gente un poquillo de ansia. A mí me encanta un chiste y yo estoy ahí. Y yo estoy viendo y yo soy capaz de decir, sí, 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 así es. Estaba en el barco, estaba en el barco. ¿Y qué un niño, un cari perón? Y yo, ¿qué te pasa que está con esa cara? Cagaste y se lleva a la casa y se encuentra a mi mujer con cara y culo. Y al final ella viene la cuja de soltada. Igual, ¿qué? Y se la cae a otra vez de ella, cara y culo y me viene para el barco. ¿Viste? Cuando vos no te querés, te la cuenta. Vamos a reírnos de eso, de la alegría de estar vivo, que no es poco. Vamos a reírnos en defensa propia de estupideces, de los diarios, de los cotidianos, de lo que todos los días permitimos que nos angustie, que nos entrece, que nos manumore, que nos mate. Vamos a reírnos en defensa propia.